Uno de los peloteros de la selección nacional que más expectativa genera es Elmer Reyes, por lo que hizo esta temporada en Liga Independiente. Hablamos con él de cara al debut de Nicaragua en el reclásico mundial contra Brasil, y dice Elmer que lo que más anhela es poder funcionar ofensivamente con la selección como lo hizo en Liga Independiente, para convertirse así en uno de los principales pilares de la selección en su clasificación al Clásico Mundial del próximo año. Esto fue lo que conversamos con Elmer Reyes. Elmer Reyes llegaba a la selección nacional en medio de un gran momento. ¿Cuáles son tus expectativas para este torneo? Bueno, gracias a Dios, a ti por darme la oportunidad y a Dios, porque me fue bien la temporada, y, ¿sabes? Venir con una temporada buena y tratar de ayudar al equipo. Hay como un resurgimiento de Elmer Reyes. ¿Cuál fue la clave para mostrarte tan oportuno bateando en Liga Independiente? Bueno, tratar de trabajar siempre, todos los días, tratar de saber los picheos que te iban a tirar, saber estudiar a los picheres y seguir trabajando. ¿Ese liderato en doble a qué se debió en alguna mejoría en tu técnica? ¿Cómo lo lograste? Bueno, no, nada. Yo solamente seguí bateando y tratar de hacer, siempre alcanzar una base más. ¿Crees que ese Elmer Reyes de esa Liga Independiente lo vamos a poder ver con la selección en este preclásico? Bueno, yo vengo a dar mi 100% y ojalá y esté ese Elmer que tú dices para tratar de ayudar a Nicaragua. ¿Qué te han dicho respecto a la posición que podrías ocupar en la alineación? ¿Tenés alguna idea? ¿Te han dicho algo al respecto? No, no me han dicho nada, pero para ayudar a mi Nicaragua yo hago lo que sea. Ahora, ¿cómo ves a la selección de cara a este primer partido de URSS? ¿Espera que sea contra Brasil? Sí, pero no hay que menos apreciar a nadie, pero esta selección está muy buena. Yo he estado en las tres y aquí hay mucha juventud y hay mucho talento y muchos jóvenes que saben jugar béisbol. ¿Ves con más expectativa esta selección que las dos anteriores? No, la miro, pero no es porque no hayamos clasificado a otra, pero aquí se ve mucho futuro. Hay muchos peloteros jóvenes, muchos peloteros de experiencia. ¿Vos crees que esa combinación puede ser importante a la hora de los partidos? Sí, porque nosotros los de experiencia le ayudamos a los jóvenes y igual los jóvenes nos ayudan a nosotros. ¿Clasifica a Nicaragua el Clásico Mundial, sí o no? Esperemos en Dios que sí, pero como dijo Marvin, que lo sentía y de verdad que se ve la armonía, se ve el ánimo, se ve que nosotros queremos pasar y yo creo que sí. A propósito de Marvin, esta salida de él forzada, él asume ahora Sandor Guido, ¿cómo ves a la selección a pesar de ese cambio? Sí, tú sabes que él ha sido el manager de la selección muchos años, Marvin, pero tú sabes que si va uno, el otro va a hacer el trabajo y yo creo que él lo va a hacer.